Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Que ha sido una de sus debes, se puede decir, para Alianza Lima en esta clausura. Creo que Alianza llega bien en este partido. ¿Qué tal Octavio? ¿Qué tal Luis? Un gusto. Viene bien, jugó creo que uno de los mejores partidos del clausura, la fecha pasada ante Ayacucho. Creo que para este partido no va a estar Adrián Balboa, si no me equivoco, y tampoco Tomás Costa que arrastra una lesión. Balboa creo que por arrastrar doble a María, pierde ahí una cuota de gol, pero creo que Felucho llega bien a este encuentro. Y bueno, esa es una prueba no solo para él, sino para lo demás del equipo. También que veo se integra nuevamente después de haber participado con la selección. Y si no me equivoco, Galese va a ser titular. Información de Gustavo, Peralta del Líbero. Sí, se puede decir que Balboa es una baja muy importante, sobre todo por lo que hacía en los últimos encuentros. No solo anotando, ya que lleva tres goles ahorita en clausura, sino también por su entrega en la marca, sobre todo en el último cuarto de cancha. Él presionaba mucho. Ha generado varios los goles últimos contra Cantolado, contra el Muni, también me parece. Entonces es una baja muy importante por donde lo veas. Ahora, como tú decías, Samir, el aspecto positivo es el rendimiento de Felipe Rodríguez Felucho, que viene subiendo a lo que era el inicio de la temporada. Se percibe que está con más confianza, mayor juego, tiene más libertad. Ahora para moverse contra Ayacucho hizo, se puede decir que hasta hizo algunos chiches que encandilaron al hincha de Matute. Regaló una rabona, regaló un giro a los Zidane, regaló ese día a Felucho Rodríguez. Y es la oportunidad también para que Federico Rodríguez, el otro uruguayo, pueda demostrar, porque todavía, a pesar de haber marcado en el partido contra Municipal, en Trujillo, todavía deja un sinsabor en la hinchada de Alianza Lima. A pesar de su entrega, todavía le falta esa cuota de gol. Y puede ser su oportunidad sin Adrián Balboa de meterse a la hinchada Blanca Azul al bolsillo. Y la buena noticia para Pablo Bengochea es que Bedo puede ser el que reemplace a Adrián Balboa. Y también en la convocatoria está Adrián Ungarriza. Adrián Ungarriza, que también en estos días previos ha sido voceado como el reemplazante de Adrián Balboa. Veremos mañana, como dijo ayer Pablo Bengochea en conferencia de prensa, de forma gaseosa y elocuente como él siempre es. Mañana a las tres y media nos enteraremos quién va a jugar y quién va a tapar. Y como ya lo adelantó Samir, Pedro Galés se volverá al arco titular de Alianza Lima en una plaza difícil, en una plaza complicada. Veremos cómo se acomoda esa volante Cartagena-Rinaldo Cruzado. O si de repente se anima a hacer algún cambio, de repente pone a Fuentes, a alguien más ahí, más trajinador. El recorrido de la ida y vuelta de Felucho, que ahora ha mejorado. Arrué, que viene bien, viene en buen nivel. Metió gol. Le está dando esa cuota de inventiva a Alianza Lima que necesitaba. Y vamos a ver ahí quién completa la delantera o la volante, que podría ser Kevin Quevedo o Adrián Ungarriza, ¿no, Luis? Sí, pues tienes razón, Octavio. Parecía que Quevedo y Galés eran dudas para el encuentro de mañana, sobre todo porque habían estado con la selección peruana en los amistosos contra Ecuador y Brasil. Bueno, Quevedo jugó el primer partido, pero sobre todo en el caso de Pedro Galés que jugó los, se puede decir, los 180 minutos y daba la impresión de que no lo iba a usar Pablo Bengochea, pero al parecer tomaría el puesto de Butrón que estuvo jugando en los últimos partidos. Y Butrón viene bien, o sea, justo, creo que es una buena noticia para Alianza tener a sus guardametas en un buen momento. Creo que es la dura tarea de Bengochea ahora, pero darle también a Galés esta oportunidad de venir a la selección bien. Creo que es, le agrada a la gente de Alianza que Galés se sabe porque viene bien, viene con la selección motivado y creo que una plaza como Cajamarca creo que puede resaltar. Sí, yo creo que es un bonito dolor de cabeza para Bengochea. Yo creo que a cualquiera le gustaría que le sobren jugadores de buen nivel más que le falten y sí, esperemos que puedan seguir en esta senda del triunfo ya que, como se decía antes, de visita no ha sumado lo mismo que de local. De local se ha vuelto muy sólido. Sí, en Matuta ha logrado hacerse fuerte, ¿no? Le ganó a Cristal, le ganó a Cantolao, aunque con Cantolao sufrió un poco por ahí después de ir 3-0 arriba, ¿no? Terminó ganando 3-2 con dos goles de Cantolao sobre los minutos finales. Pero contra Ayacucho mejoró bastante la zona defensiva. Esa defensa parece que se está acomodando en Salazar, Riojas, Godoy y Dylan Caro que ha dejado muy buena impresión en los hinchas de Alianza, ¿no? Pero al parecer este sábado va a volver Rosel también a lateral izquierdo por el ex Unión Guaral. Que ha dejado una buena impresión y también tiene, bueno, una alternativa más, una benguechea en los laterales, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el equipo de Alianza Lima ante un rival que todavía no ha podido ganar en este torneo clausura e incluso tuvo problemas en la fecha pasada. Ahorita se encuentra último, solo tiene un punto en clausura. Solamente tiene un punto, exacto. En la tabla acumulada ya se está empezando a complicar un poco. Este, junto ahí con Boys, este, Piratas. Este, así que tiene que ganar. Y bueno, qué mejor motivación que ante un club grande como Alianza Lima, ¿no? Sí, ahorita UTC suma cinco derrotas y un empate en el clausura. Y otro aspecto que probablemente no sea alentador para el UTC es que la última vez que se enfrentó con Alianza Lima, Alianza ganó 1-0 con un gol de Mauricio Afonso el año pasado, en octubre del 2018. Se puede decir que es uno de los partidos de visita donde Alianza ha podido sacar un buen resultado. Entonces, no va a ser nada fácil. Y va a ser un partido clave, ¿no? Alianza, si quiere seguir peleando, si quiere decir, acá estoy para el torneo clausura, va a tener que ganar en Cajamarca. Y porque Cristal y la U juegan de local. Así que por ahí va a tenerla complicada. Universitario va a jugar contra Binacional, de local, con su gente. Y tendría todo a favor para poder llevarse la victoria. Así que Alianza no se puede quedar en sus laureles y va a ir por los tres puntos. Correcto, Alianza Lima no puede desperdiciar ningún punto, como pasó, por ejemplo, en el partido de visita contra Muni. Sobre todo, como tú dices, Octavio, tiene a dos perseguidores. Mejor dicho, están igualados con universitarios por Huancayo. Universitario, ahorita, por ejemplo, que vamos a hablar, que se enfrenta también mañana a las 8 de la noche a Binacional, en el Estadio Monumental. También viene de ganar, y viene de ganar de visita a Alianza Universidad. Un partido muy complicado. Muy pocos equipos han podido sacar... Triunfazo, triunfazo en la U. Exacto, muy pocos equipos han podido sacar un triunfo en esa plaza. El gol lo hizo Alejandro Hover. Y otra novedad también del partido de la U es que va a poder volver la hinchada merengue, va a poder alentar a su equipo. La misma policía lo confirmó. Solo faltaría la confirmación del mismo club. Pero de ser el caso, van a poder ir todos los hinchas de universitario y también van a poder llevar instrumentos musicales, ya sea bombos, trompetas, todo. Sí, vuelve un poco la fiesta nuevamente a los estadios. Creo que... Y ese es un tema muy amplio, pero la U viene bien también. Viene este... Y curiosamente la U tiene unas fechas, estas cinco fechas que le vienen a la U, solo va a salir una vez. Solo va a salir contra Sport Huancayo, uno de los que pelea en los primeros lugares. Y de ahí todo lo tiene en el local. Binacional mañana, luego viene Alianza el Clásico, de ahí viene Cristal. No, Cristal viene en la onceava fecha, pero previamente fue universitario con Sport Boys, aquí. Entonces, creo que la U va a competir en Lima, en la capital, y puede tener un plus ahí para seguir latente ahí arriba, en la cima, ¿no? Exacto, lo bueno es que no se van a tener que trasladar mucho. Eso obviamente fastidia a los equipos, los agota, sobre todo en viajes donde no puedes usar avión. Porque en avioplaza donde tienes que ir en autobús y eso desgasta más, ya se ha visto en varios casos. Entonces, eso universitario puede usar a su favor. Ángel Comiso, que se puede decir que tiene sus detractores y sus aliados, por lo menos en resultados le está yendo bien. Está primero, está peleando ahí. Entonces, la U tiene que aprovechar todo lo que tiene a su favor. La programación, donde no tiene que salir de la capital. Tiene ahora la localía, tiene de nuevo a la gente a su favor. Entonces, tienen que salir con todo. Tienen que aprovechar ante un binacional que se puede decir que empezó bien la temporada, pero está de capa caída, sobre todo con la salida de su entrenador Javier Arce. Sí, y además el bajo nivel que ha venido mostrando el cuadro puneño en este torneo a clausura, ¿no? Jugadores como Donald Millán, como Andy Polar, no han mostrado el nivel que le hicieron en la primera mitad del año. A pesar que Millán ahorita está encabezando, está en la cima de la tabla de goleadores. Claro. Es uno de los primeros. Eso es por el colchón que hizo durante la primera etapa de este año en el torneo. Y sí, como dices, Luis Ángel Comiso, tendrá que seguir convenciendo a la hinchada crema de que es capaz de volver a meter a la U a la pelea por el torneo clausura. Lo tiene puntero por ahora. Y lo más resaltante es, está separando lo deportivo de la situación actual del club, ¿no? De la situación administrativa, que poco a poco se está regularizando. Ha salido ya en Ferrari a decir que están a dos o tres firmas de completar el traspaso de la administración anterior a la actual. Así que esa es una buena noticia para la universitaria y los hinchas, además de que mañana podrán ir los hinchas al Estadio Monumental. Esperemos que haya un buen control. Y además el hincha crema creo que es momento de que tiene que responder, ¿no? Porque muchas veces un universitario ha jugado en el Monumental con poca gente, con poco apoyo. Es cierto que ir hasta el Estadio Monumental es complicado. Sábado por la noche, la Javier Prado y todos los problemas que conocemos para ir al Monumental. Pero igual, el hincha de la U tiene que estar, tiene que ser presente para apoyar a su equipo que se está jugando, se está jugando algo importante, ¿no? O sea, meterse como campeón del torneo clausura, es pelear los play-offs. Y posiblemente meterse en la próxima Copa Libertadores 2020 sería una buena inyección económica para la U que lo necesita hoy. Cosa que no pudo tener este año. Cosa que no pudo tener este año y por la campaña olvidable del 2018, por así decirlo, ¿no? Pero por ahora el presente universitario está bien, al igual que Kevin Quevedo y Pedro Galese. En la U, Waldo Corzo llegó del aeropuerto y de frente se fue a entrenar. Y mañana es muy posible, muy probable que arranque como lateral derecho. Lo bueno es que no sumó minutos con la selección peruana, entonces eso no viene cansado. De todas maneras, el trajín del vuelo, venir de Estados Unidos es complicado, ¿no está bien? Sí, además también la U, al igual que Alianza, está bien fuerte local. Suma dos victorias, una contra Unión Comercio y Melgar, y un empate contra San Martín. Entonces es un buen aliciente a su favor. Lo más probable es que, como mencionaba Octavio, Corzo vuelve a la titularidad. Creo que Velarde estaba jugando por la banda derecha últimamente en los partidos. Y también el regreso de Quintero, que viene a disputar también con su selección en Panamá. Y a Velarde lo han tenido que improvisar, porque él más que nada es central. Y no lo hizo mal, no lo hizo mal, respondió, respondió. De repente, Comiso de repente salió por ponerlo nuevamente como central al costado de Ramos. Y bueno, ahí arriba regresaría Quintero con Joder, y de repente quizás la bandera. Yo si fuera Comiso insistiría con Osorio. Yo creo que de a poco está rindiendo lo que se espera. Sí, Osorio no le está pesando ese puesto que dejó Germán Dennis, un puesto sensible. No le pesa mucho, porque de que pesa, pesa. Por ahora, por ahora está demostrando con goles y sus actuaciones que puede suplantar al delantero argentino que partió Italia. Y bueno, Corso y Quintero, perdón, Joder y Quintero, van a tener que asumir un papel protagónico. Bueno, el enano está respondiendo en la U, está mostrando buen nivel. Hizo el gol contra Alianza Universidad en los últimos minutos, en los minutos finales allá en Huánuco, para darle un triunfazo a la U. Y bueno, el equipo Crema va a tener que reafirmar esto contra Binacional, que como comentamos hace un momento, va a tener que levantar el nivel. Y no se puede confiar por el simple hecho de haber ganado la apertura, ya que se ha dado muchas veces que empiezas bien, te llevas tu torneo, tienes un cupo para los playoffs, pero por no mantener ese rendimiento, llegas a la final en un bajo desempeño. Mientras otros equipos pueden venir con un sprint final de mayor nivel y bueno, te puede complicar la situación, ¿no? Yo me acuerdo mucho una final, me parece que fue el 2014, que Lauritsch ganó la apertura, Cristal ganó en clausura, pero al final Cristal venía en un mejor momento y terminó llevándose el campeonato. Me parece que fue el 2014, corréjeme si me equivoco, con Daniel Alameda. Sí, exacto. Sí, bueno, vamos a ver cómo responde, ¿no? Universitario nuevamente. Y a esperar que Cristal también nos sume, ¿no? Que va a tener otro partido complicado, Cristal, en el debut de Manuel Barreto como entrenador celeste. Correcto, Cristal va a jugar contra Deportivo Municipal el domingo a las 4 de la tarde en el estadio segundo Aranda Torres de Huacho. Y este, claro, sería el primer partido con Manuel Barreto como nuevo entrenador de Cristal. Lo bueno es que Barreto es un jugador que conoce las divisiones menores, ha estado 4 años manejando las divisiones menores en reserva. Entonces, yo creo que eso es algo favorable para cualquier club. Conoce a sus jugadores y de paso puede meter mano en las canteras. Puede incorporar jóvenes valores que probablemente puedan sobresalir. Así se ha dado en todos los casos. Si fue con Aquino, con otros jugadores también. Y hay jugadores ya de la cantera de Cristal en el primer equipo. No está Tábara, está Pretel. Olivares. Olivares que metió goles contra Cantolado. Jugadores que conoce. Gianfranco Chávez, jugadores que conoce. Manuel Barreto que, a pesar del momento de Cristal que no es del todo bueno, a pesar de que en la tabla esto no se refleje. No es malo tampoco. Claro, no es del todo bueno, por eso digo. En el acumulado está solo dos puntos de Binacional, me parece. Y en el torneo Clausura está a uno o tres puntos. No recuerdo bien ahorita, no tengo exactos los números. Pero parece que el cortocircuito con Vivas ya no daba más en el cuadro rimense que Manuel Barreto tuvo que asumir y ahora se le presenta una gran oportunidad para levantar a Cristal y quizás por ahí meterlo, ¿no? Ya que plantel tiene, Samir. No, pero Barreto va a inyectarle esa identidad a Cristal de la que quizás con Claudio Vivas no había con los demás, con los futbolistas. Y Barreto también, precisamente, creo que en conferencia dio a entender de que va a darle ese estilo a Cristal de a pocos, porque él dijo que, señaló que no era necesario hacer muchos cambios. Él va a ir a pocos, va a tratar de dar ese binomio de juventud con experiencia en el equipo. Y entonces creo que Cristal tiene un entrenador que conoce el club, conoce a los jugadores y creo que los jugadores lo están teniendo como el referente que necesitaban para poder dar este barco adelante, ¿no? Además hay que destacar que desde el séptimo al primer lugar solo hay tres puntos. Cristal ahorita está sexto con diez puntos. Entonces una victoria y esperando un resultado a su favor, por ejemplo, de Alianza, la U de Huancayo, lo pueden ascender. O sea, yo no creo que esté mal Cristal ahorita. Yo creo que está en un, para empezar, está en una posición favorable. Entonces simplemente llevar las cosas con calma. Faltan, faltan más de siete, siete fechas, me parece. Sí, el tema era que los hinchas no estaban conformes con el juego, ¿no? Y creo que la conferencia de Vivas tras el partido contra Unión Comercio creo que fue, creo, la gota que derramó el vaso en la dirigencia de Cristal, ¿no? Editando un video. Da la impresión también de que Vivas no tenía una relación del todo buena con los jugadores. Es lo que ha salido en los últimos días, tras su renuncia al parecer no tenía una buena relación con jugadores y con la dirigencia. Y bueno, ahora Manuel Barreto tendrá que buscar la solución en dos cosas puntuales creo yo en Cristal que está sufriendo bastante que es la zona defensiva y la efectividad de cara al arco, ¿no? Cristal es un equipo que genera situaciones pero que no la está metiendo y hay un poco ya de carga sobre Palacios por parte del hincha de Cristal que ya le está perdiendo un poco la paciencia al delantero uruguayo porque no está respondiendo con goles las situaciones que genera Cristal, ¿no? Y mientras va ganando o va anotando Cristal le generan y le llegan fácil, ¿no? Por ejemplo Cantolao le empató sobre los minutos finales y hasta pudo llevarse la victoria con una jugada con un penal que no cobra. Claro, tiene que mantener esa constancia. Sí, no está manteniendo la regularidad en las dos áreas, ¿no? Tanto en la propia como en la contraria para plasmar en goles la efectividad o, perdón, el juego que desarrolla y las chances que genera, ¿no? Por el buen fútbol que tiene en el medio campo con Távara, con Brandon Palacios que ahora le ha dado una velocidad distinta, el mismo Olivares y bueno, vamos a ver cómo responde Manuel Barreto en estos dos, tres días que ha tenido de entrenamiento para, vamos a ver si el domingo aceita algo este Cristal para poder llevarse la victoria en Guacho, ¿no? Claro, lo bueno es que los lineamientos de Barreto con lo que quiere la dirigencia de Porting Cristal en cuanto a juego parece que son los mismos. Entonces parece que por ahí ya están por así decirlo en la misma dirección y esperemos que mejoren un poco tanto en el juego como en la contundencia que fue algo que ha faltado en estos encuentros donde Cristal ha perdido puntos muy importantes. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña. Mi nombre es Xavier Balta. Y yo soy Octavio Romero y espérenos en una nueva oportunidad. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.